Tengo temor, como el hilo bravío Tenemos todo listo ya La presencia de sonido Fania 97 Los Carambao Sonido Gitano Sonido Gorres Listo soy Bueno pues amigos, vamos a continuar y seguimos bailando Seguimos gozando, muy en especial para la gente que sigue con nosotros Tenemos todo listo ya Vamos a bañar el tema para la gente que está con nosotros Para la banda de los rojos que también están con nosotros La noche de hoy Suave ¿Cómo dicen? Sabor Inge Sonidero Inge Sonidero Estamos comenzando, buenas noches Uepa Uepa Sabor Buenas noches ¿Todo listo ya? ¿Cómo dicen? Chulo el acordeón Suave ¿Cómo dicen? Para el famoso Alcorumiz O con nosotros Uepa Estamos iniciando ya Buenas noches Buenas noches Venga el sabor Night Music Vamos a bailar sabroso Hoy Ya está grabando Inge, buenas noches Suave Venga el acordeón Yeah Buenas noches ¿Todo listo ya? Vamos a bailar Venga el buque ¿Todo listo ya? ¿Todo listo ya? La banda El sonido de dimensión Esta noche ¿Sabor? Inge Sonidero Inge Sonidero La música En el parando ¿Cómo dicen? Que vaya En la voz Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso El famoso Inge Buenas noches ¿Todo listo ya? Siempre Lo estamos iniciando Arriba muchachos Con esta caja Yo voy a esa caja Yo voy a esa caja Jove Night Music ¿Todo listo ya? Buenas noches Vamos a bailar Hoy Para mi carnal El Inge ¿Todo listo? Suave Estamos comenzando ya Hoy Night Music Fe La voz Para mi carnal Esta noche Esta noche Aguliza Se va Se va Para el famoso Cromits Toda la gente Se ha conlo vestido Zapoclán El grupo bacán Siempre Doñador Para mi carnal El infamoso Inge Sonidero Inge Sonidero Toda la gente Toda la organización Los infamosos Hoy Aguliza Se va Se va Night Music Se va Directamente Desde Tepeapulco Hidalgo 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 Gracias por ver el video.